El diario Ámbito Financiero Señor, quiero saber la fecha, por favor, que lo veo. Si es tan amable. Y no sé, no recuerdo. Escúchame, no recuerdo. Tampoco puedo ir ahora con el diario en el bolsillo para ver de qué fecha es. Bueno, señor, muy bien. Bueno, está bien. Usted puso un aviso que con parapsicología tienen asesoramiento empresario, financiero y qué sé. Perfecto. Yo lo llamo porque yo tengo un negocio muy importante. Tenemos una cadena de saguanes donde vendemos fósforo, ¿no? Y algunas otras cosas. Y tenemos la intención de mejorar las cosas, es decir, queremos mejorar las cosas porque la venta anda mal, la cobranza anda mal. Y para usar una expresión, ¿me permite una expresión cotidiana? Las cosas no van como el culo. Bueno, mire, eso nosotros en parapsicología esos términos no los usamos, señor. Bueno, usted no lo usa en parapsicología, pero yo lo tengo que usar debido a la triste situación que estamos pasando. Perfectamente, perdóneme. En definitiva, usted quisiera tener una entrevista con nosotros. Sí. Mire, entrevista, ni me lo diga porque salió una revista entrevista el otro día, la secuestraron en el acto. Entrevista es una palabra media fúlmine, no la usemos, por favor. Bueno, no, para el caso de nosotros, señor, nosotros acostumbramos a la entrevista. Pédele con la entrevista, pare con la entrevista. Yo le voy a pedir un turno, no un turno. Bueno, señor. Esa palabra es fúlmine. Tómelo, tómelo como turno. A ver, dígame sus inquietudes, por favor, señor, a ver. Mire, lo que yo quisiera es ver hasta qué punto. ¿Usted es parapsicólogo o son más de uno ahí? Mire, acá es una empresa, señor, de parapsicólogos. ¿Cómo? Pues por Dios, señor. Parapsicólogo hay uno en un millón y usted tiene un montón ahí adentro. Bueno, mire, señor, ya más datos de eso que estoy dando, imagínese, usted también está ya entrando en otro terreno. Perdóneme, acá es una empresa parapsicólogos. No, escúcheme. Yo no entro en ningún terreno. Lo que yo quiero es solucionar mi situación. Bueno, en definitiva. No va muy bien. No se venden fósforo ni nada. Escúcheme, señor, en definitiva. Usted quiere tener una entrevista, un turno. Un turno. Hablemos más de entrevistas. Yo le voy a solicitar un turno, pero dígame, por lo menos, anticípeme por lo menos, ¿qué ventaja puedo tener yo yendo a verlo a usted? Mire, señor, son varias ventas. A ver, en principio van a mejorar sus ventas. ¿La venta ahora? ¿Seguro? Señor, van a mejorar sus cobranzas. Incluso le vamos a dar la tendencia del dólar y de la bolsa. Ah, la pelota. ¿Cómo, del dólar oficial o el dólar...? El dólar paralelo, señor. Epa, epa, ojo, mire que el dólar paralelo es una cosa que no se puede ni mencionar porque está prohibido. Eso es contra la ley. Mire, señor, usted sabe perfectamente que el dólar paralelo es lo más común acá. Es una cosa de todos los días, de toda la gente, incluso... No, 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 yo no. Los dólares paralelos... Incluso se comentan en todos los medios de radio discusión, de televisión... Sí, pero sí porque es antipatria eso. Hablar del dólar paralelo, del dólar negro... Y usted está entrando en el juego con su parapsicología. Lamentablemente estamos todos en lo mismo acá. Se habla del dólar paralelo, nadie habla del dólar oficial. ¿Y usted es capaz de decirme cómo va a ir el dólar paralelo? Por eso le digo, señor. Por eso le digo. Está bien. A usted, le voy a dar una entrevista, un turno para... Sí, sí, sí. Un turno con nosotros. Sí. ¿Qué le parece? A ver, déjenme ver un poquito. Bueno, yo le voy a solicitar un turno que podría ser para cuándo. Bueno, a ver, dígame su nombre, por favor, si es tan amable. Sí, Raúl Fiorito. Raúl Fiorito. Si es la edad y esas cosas, no, no. No, no, señor Fiorito. ¿De qué empresa me dijo que...? De la empresa Taranga y Compañía. ¿Taranga? Taranga y Compañía. Taranga y Compañía. Bueno, mire, señor Fiorito. ¿Para qué día me puede dar? ¿Qué le estoy diciendo, señor? El 24 de abril a las 16. ¿De qué? ¿24 de abril? Sí, señor. Pues falta un mes. ¿Cómo? Un mes de tiempo para usted de tantas entrevistas tiene. Sí, lamentablemente, bueno, lamentablemente para nosotros no, por supuesto, ¿no? Pero es muchísima la gente. No, que 24, por favor. Tiene que ser mucho antes. A ver, espera un segundito, a ver. Mire, acá tengo un lugarcito de una persona que suspendió un turno para el día 4. ¿El día 4 de abril? Sí. El día 4 de abril a las 18 horas. ¿18 horas? ¿De 18 y 30 no puede ser? A ver, a ver, a ver. Día 4. Bueno, está bien, señor. Bien. Día 4, 18 y 30. A ver, porque después tenemos otra entrevista a las 20. Bueno. Este, ¿cuánto dura una entrevista, más o menos? Mire, señor, puede durar una hora, dos horas. Ah, la pucha. Y, este, ¿hay que pagar algo el día de la entrevista? Sí, por supuesto, señor. ¿Cómo por supuesto? Y tenemos una a hacer... Pero yo no sé si las cosas me van a ir bien o mal. Y usted me quiere cobrar de antemano sin saber cómo me va a ir. Yo, en este momento, imagínese, no le puedo dar, este, referencias, pero el día que conversé con nosotros y el día que esté con nosotros le vamos a dar infinidad de casos a gente que ha venido acá y ha mejorado todo. ¿Usted me puede dar referencia a alguna firma o...? Cómo no, pero el día que usted esté en presencia nuestra. Ah, sí. Por teléfono me puede decir si, por ejemplo, Terrabuzzi, Por supuesto que no. La Vascongada, Noel, Por supuesto. ¿Palmolive? No, no. Usted, el día que venga, vamos a charlarle. Va a quedar muy conforme con nosotros, le voy a decir. Entonces, ¿cuál es el estilo que hay que pagar? Mire, la nación de la primera entrevista son 500 dólares después. ¿Cómo? El primer nación de la primera entrevista son 500 dólares después. No. Señor, ¿por qué...? Escúchame, por 500 dólares me opera Favalobro, por Dios. Bueno, señor, pero es un servicio que le brindamos a nosotros que los vale. Sí, pero no hay seguridad. Tenga la plena seguridad que hay seguridad, valga la redundancia. Valga la redundancia. Bueno. Yo... ¿Quiere que le diga con toda franqueza lo que saco de esta conversación? Sí, señor. Que ustedes están en la trampa. No. Ustedes están en la trampa. No, 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 perdóneme, pero aparte es una expresión que tampoco se la voy a aceptar, ¿no? No, no es como expresión, pero ¿cómo mierda quiere que se lo diga? Mire, señor, en principio cuide su lenguaje, porque usted no sabe cómo... Me cuido el lenguaje, ¿cómo carajo quiere que se lo diga? Escúcheme, señor, un poquito de respeto nada más le pido... Pero más respeto, más respeto que estar tolerándolo a usted que me está estafando 500 dólares, ¿no le estoy estafando, señor? Y ya le vuelvo a decir, señor, cuídese como está hablando, por favor. Y más no me puedo cuidar. Yo el día 4 voy allí a las 18 y 30 y lo cago a patada. A usted y a todos los... Pero usted va a cagar a patada. ¿A quién va a cagar a patada? A usted y a todos los parapsicólogos que están ahí. Pero por qué me va a llevar a la puta madre que lo pago. ¿A quién le dice eso sin vergüenza, carajo de la gran puta? A usted, digo, maleducado de mierda. Podrido desgraciado. Podrido desgraciado.